La Comisión de Derechos Humanos y la Unidad de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado, tiene a bien realizar la conferencia titulada Derechos de las Víctimas de Violencia, que tiene como finalidad difundir, promover y reforzar el respeto a los derechos que tienen las víctimas que han sufrido violencia de género. Para presidir este evento, contamos con la presencia de la diputada Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Decimoquinta Legislatura. De la diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Honorable Decimoquinta Legislatura. Contamos también con la presencia del licenciado Rafael del Pozo de Ergal, secretario de la Contraloría del Estado. Bienvenido. De la licenciada Cristian Zul Guzmán, directora del Centro de Atención a Víctimas del DIF Estatal, en representación de la señora Gabriela Rejón de Joaquín, presidenta del sistema DIF. Bienvenida. Del doctor Luis Ángel Blanco Márquez, subsecretario de Salud, en representación de la secretaria de Salud, maestra Alejandra Aguirre Escrespo. Agradecemos la presencia de la regidora Marta Bella Reyes Mejía, en representación del licenciado José Luis Burrieta Bautista, encargado del despacho de la presidencia municipal. Queremos agradecer la presencia de las diputadas Yamina Rosado Ibarra y Adriana Chan Canul, integrantes de la Decimoquinta Legislatura del Estado. Bienvenidas. Así como también de la psicóloga Anel Sanguino de Martínez. Bienvenida. Agradecemos la presencia de la licenciada Liliana García Arguijo, directora del DIF Municipal en Otompe Blanco. Así como también del licenciado Francisco Estrada Nieto, director del Centro de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos. Agradecemos la presencia de la maestra Carla Patricia Rivero González, titular de la Comisión Ejecutiva Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo. Quien esta mañana será nuestra ponente. De igual manera, saludamos y damos la bienvenida al público en general que esta mañana nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Invitamos a la diputada Eugenia Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado, nos dirija unas palabras de bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todos ustedes. A todos los que hoy nos oran con su presencia, a mis compañeras diputadas, medios de comunicación, y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, sean todos bienvenidos. Saludo con gusto a la maestra Carla Patricia Rivero González, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias, Carla, por compartir tu conocimiento en esta conferencia. A la licenciada Tania Fernández de la Unidad de Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias, licenciada Tania. ¿Dónde anda? Un gusto. Muchas gracias por todo tu apoyo. Y a todos los que nos acompañan. Rafael del Pozo, muchas gracias, licenciado. Secretario de la Contraloría del Estado, bienvenido. A la licenciada Cristian Zul Guzmán, directora del Centro de Atención a Víctimas del DIF estatal, bienvenida. En representación de la señora Gabriela Rejón de Joaquín, muchas gracias. A la regidora Maestra Reyes Mejía, en representación del licenciado José Luis Murrieta Bautista, muchas gracias. Y a todos aquellos que nos acompañan, bienvenidos. El día de hoy estamos reunidos para escuchar una conferencia sobre los derechos de las víctimas y para conmemorar el día 25 de cada mes, como el Día Naranja. Hablar de víctimas es hablar de personas que han sufrido algún tipo de violencia y por lo general son personas vulnerables. Desde la Reforma Constitucional del año 2011, en el ámbito de derechos humanos, el Estado mexicano ha realizado múltiples esfuerzos para cumplir con este compromiso, mediante el cual se han realizado diversos esfuerzos desde la creación de agencias del Ministerio Público especializadas en violencia familiar, delitos sexuales y por razones de género, hasta las reformas constitucionales en materia de víctimas. En nuestros días, la violencia con sus variantes por entidad federativa es tema cotidiano de comentario y preocupación de la sociedad mexicana, pero también de agravio, dolor y frustración por parte de las personas que son víctimas directas y sus familiares, quienes además de resentir la agresión cuando denuncian, en no pocas ocasiones, son objeto de una doble victimización. En el ámbito federal, se han venido creando espacios institucionales de atención a víctimas del delito y en este sentido, en el año 2011, el Ejecutivo Federal creó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, que se transformó en enero del 2014 en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, mismas que establece en lo sustancial crear un Registro Nacional de Víctimas de Delito y Violaciones a Derechos Humanos. En el ámbito de las entidades federativas, estas han incorporado dentro de su estructura de gobierno y de los propios órganos de procuración de justicia, lineamientos y reglamentos tendientes al respeto de los derechos humanos. Asimismo, se han expedido leyes específicas en materia de víctimas del delito, los cuales actualmente se encuentran en armonización con la legislación federal. En este sentido, es importante señalar que el día 25 de cada mes tratamos de replicar y recordar que no se debe permitir que exista más violencia de ningún tipo. No son pocas las personas que me preguntan cuál es el afán de que los días 25 de cada mes llevemos a cabo el Día Naranja e incluso afirman que no se logra nada con esta campaña. Les comento con total certeza de que no es así. Sé que con esto nos encontramos realizando un cambio. silencio, porque lamentablemente la violencia hacia la mujer y niños es un cáncer que consume a nuestra sociedad, alimentado por el miedo, el silencio y el desconocimiento. Miedo a salir de este ciclo de violencia por temor a sufrir represalias de su agresor. Silencio, que consume a las víctimas que optan por sufrir este martirio sin platicarlo o denunciarlo. Ignorancia, porque muchas personas aún piensan que la violencia contra la mujer se define únicamente por los golpes, cuando la realidad es que también existe violencia psicológica, sexual, económica, acoso, laboral, obstétrica, entre muchas más. El que no te permite o no te permitan tener amigos, te nieguen la privacidad, te intenten hacer de menos con palabras hirientes, también es violencia. Por eso es tan importante los días naranja, para hacer eco en cada lugar de nuestro estado, en contra de la violencia contra la mujer e infantes. Para decirles a esas víctimas que no están solas, que pueden salir adelante, así como dar luz a quienes están en este calvario, pero aún no lo saben o no se han dado cuenta, espero que este día podamos llegar a más conciencias, porque una sola persona de los aquí presentes puede salvar una vida con la información correcta. Es por ello tan importante el trabajo que realiza la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las instancias de gobierno que promueven la no generación de violencia en contra de la mujer. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Muchas gracias, diputada. Invitamos al escenario a nuestro ponente de esta mañana, la maestra Carla Patricia Rivero González. A continuación, les compartiré una breve semblanza de la maestra Carla Patricia. Estudios terminados del doctorado Procesos Políticos Contemporáneos en la Universidad de Salamanca, España. Maestra en Derechos Humanos y Democracia. Licenciada por la Universidad de Quintana Roo. Diplomada en Derecho Administrativo, Derechos Humanos, Derecho Procesal Constitucional y Alto Liderazgo. Además, egresada del curso especializado para asesor jurídico con enfoque de atención a personas en situación de víctimas. Y participó en el viaje de estudios multidisciplinarios para combatir la violencia sexual y de género impartido en los Estados Unidos por la Asociación Internacional de Jefes de Policía. Cuenta con dos reconocimientos. El Premio Estatal de la Juventud en la categoría al mérito cívico en 2005 y como ponente en diversos eventos de carácter estatal y nacional. Ha participado en proyectos de investigación. Cuenta con dos publicaciones de artículos y una como coordinadora del libro Hacia una Justicia Verdadera Historias de Vida de Mujeres Víctimas de Violencia. Cedo el micrófono a la maestra Carla Patricia Rivero González para dar inicio a la conferencia Derechos de las Víctimas de Violencia. Muchas gracias. Gracias por esta presentación. Gracias también por la invitación a la decimoquinta legislatura del Estado con el permiso de quienes nos acompañan las diputadas aquí presentes el secretario de la Contraloría a quien agradezco su presencia así como a representantes de autoridades estatales, municipales servidoras y servidores públicos gracias por estar compartiendo conmigo esta mañana. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es un organismo que tiene apenas dos años y medio de operación. En junio del dos mil dieciséis comienza a trabajar con la encomienda de hacer realidad tres ejes fundamentales la asesoría jurídica victimal el registro estatal de víctimas y el fondo de reparación integral. Puedo decirles que desde entonces a la fecha en diciembre del dos mil dieciocho para ser más precisos se concluyó con la operación de estas tres áreas fundamentales. El último en entrar fue el fondo de reparación integral una vez que se tenía la normatividad necesaria para poder dar certeza jurídica a víctimas y autoridades sobre la reparación integral. Pero ¿desde dónde inicia este esfuerzo nacional y estatal? Ustedes recordarán el movimiento por la justicia y la paz encabezado por Javier Sicilia ¿le suena este movimiento? Un poco que venía como consecuencia de la estrategia de combate al crimen organizado durante hace dos sexenios se moviliza la ciudadanía porque el daño colateral había sido ingente tan grande que se requería que el Estado atendiera a esas víctimas del daño colateral como se llamó en su momento. Será la historia quien terminará haciendo un juicio sobre las estrategias de cada sexenio pero la realidad era que había miles de personas que tenían un peregrinaje con el Ministerio Público y también que eran quejosos de violaciones a los derechos humanos. Hay un repunte de víctimas de delito hay un repunte de violaciones a los derechos humanos. De esta manera es que se crea una política nacional de atención victimal. Es en el 2013 cuando se emite la Ley General de Víctimas y en el 2014 cuando se concreta en las comisiones nacional y estatales de atención a víctimas de delito y de violaciones a los derechos humanos. Quintana Roo es uno de los 18 estados que actualmente tienen una comisión de atención a víctimas y de manera coordinada trabajamos con la Comisión Ejecutiva Nacional y las demás dependencias del orden federal y estatal. Este panorama ha venido a concretar en el Estado el trabajo que ha desarrollado la CABECRO y de lo que les voy a comentar el día de hoy es básicamente sobre el modelo de atención integral que se le da a las víctimas. Este modelo es una política que ha diseñado la CAB nacional y que nos da orden, criterios, enfoque para poder desarrollar el trabajo hacia las víctimas. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Quién de los presentes, de las personas aquí presentes ha sido víctima de delito? Que levante la mano. Sin temor. Que les hayan robado. Casi todos. La encuesta nacional de atención a víctimas, la ENVIPE, la más reciente, señala una cifra negra impresionante en la denuncia, pero también habla de que nueve de cada diez delitos no son denunciados porque consideran que puede ser un delito menor, que puede no haber consecuencias y el 95% de esos delitos se dan en el fuero común de los que son denunciados. El 5% son del fuero federal. Pero esto nos habla que la población de manera general en algún momento de su vida ha sido víctima de algún delito, si no todas, si el 90%, o han tenido que pasar por el Ministerio Público para denunciar. Y toda la experiencia que han tenido de esta situación. Hace tres años no había asesores jurídicos victimales que pudieran llevar tu representación legal ante un Ministerio Público, que en unos casos es contrapeso, pero en otros casos es coadyuvancia, porque el objetivo es garantizar los derechos de las víctimas. Con la incorporación del nuevo sistema penal acusatorio en el 2008, en el apartado C del artículo 20, se incorporan siete derechos de víctimas. Derecho a la reparación integral, derecho a ser asistido por un asesor jurídico, derecho a impugnar las diligencias que realiza el Ministerio Público cuando una víctima había tenido ese poder, de poder llamar al juez de control para calificar los hechos del Ministerio Público. Derecho a recibir atención médica y psicológica de urgencia, derecho a que sea protegida su identidad y el resguardo de sus datos personales, derecho también a medidas cautelares, entre ellos las órdenes de protección. Siete derechos que al día de hoy le corresponde a la asesoría jurídica victimal, representante legal de las víctimas, promover y garantizar ante el Ministerio Público. En este contexto, puedo decirles, adelante la que sigue, hablando específicamente, la SABECRO tiene cuatro áreas sustantivas, las tres que mencioné al inicio y un área de primer contacto. Somos un organismo descentralizado que dependemos del poder ejecutivo. Nos coordinamos con el poder judicial y con el poder legislativo a través de un sistema estatal de atención a víctimas, en donde hay representadas 15 instituciones y estos otros dos poderes para poder coordinar toda la política de atención victimal en el Estado. El crecimiento de la SABECRO del 2016 al 2019 iniciamos con una planta de 19 personas y concluimos el 2018 con 53 personas. Empezamos trabajando en cuatro ayuntamientos y cerramos 2018 trabajando en ocho. Nos falta cubrir Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres. Recursos financieros. Iniciamos con un presupuesto de nueve millones y cerramos con un presupuesto de 22 millones en el 2018. Este ha sido el crecimiento de una institución que lleva operando dos años, seis meses. La atención a víctimas de violencia, pueden ver ustedes los números, ocho de cada diez víctimas que atendemos son mujeres. Es un dato que se ha mantenido desde junio del 2016. De estas ocho mujeres víctimas, la mitad son menores de 15 años y todas están involucradas en un delito de índole sexual o de violencia familiar. Por ello, la Declaratoria de Alerta de Género ha llamado a toda la administración pública a atender las recomendaciones de CONAVIM que en ese momento le correspondió a la SEAVECRO trabajar fundamentalmente con las víctimas de violencia, dando al día de hoy resultados que han sido evaluados como exitosos. Pueden ver ustedes el repunte 2016-382, 2017-145 y 2018-2136 contra la libertad sexual, contra el orden familiar y contra la vida. Es Benito Juárez el municipio donde se concentra el mayor porcentaje de estas víctimas de violencia. Víctimas atendidas por sexo son los números que les comparto y es Benito Juárez en donde tenemos aproximadamente 1.400 víctimas atendidas. Continúa Tompe Blanco, sigue Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto y Cozumel. Estas cifras son de los casos que atiende la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No todas las víctimas son atendidas por la SEAVECRO porque a diferencia de la Defensoría de Oficio, la asesoría jurídica puede ser renunciable, puede ser o no un servicio que acepte la ciudadanía. Además de que también dejamos a un lado los delitos en donde el Estado es víctima, dejamos a un lado los delitos en donde son empresas morales, empresas privadas las que son víctimas, dándole de acuerdo a la Ley de Víctimas prioridad a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La que sigue. Este es el diagrama del modelo integral de atención a víctimas. Este es el resultado de las mesas de trabajo que durante 2012 y 2013 se realizaron con expertos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos para dar lugar a la Ley General de Víctimas. Es un modelo que contempla tres etapas y que además viene atravesado, una disculpa porque no se logra ver claramente, pero viene atravesado por tres enfoques de derechos humanos especializado y diferenciado perspectiva de género y que la meta que logramos es la recuperación del proyecto de vida. Pueden ustedes ver que partimos del hecho victimizante y la CABECO trabaja en un 95% en atención. No trabajamos en una prevención primaria. Nuestro trabajo va fundamentalmente en la prevención secundaria o terciaria cuando detenemos las consecuencias del hecho victimizante, cuando en coordinación con las demás instituciones se evita que el daño sea mayor. Ahí es donde entramos en una labor de prevención. Para poder ilustrar el modelo de atención integral, quiero hablarles de un caso. Uno de los primeros casos que llegó a la CABECO y que llegó en abril del 2016. Comenzamos a trabajarlo y es el caso de una niña en aquel entonces de 12 años a la que voy a llamar Brisa. Llega por parte de la fiscalía referenciado el caso de Brisa. Una niña que en 2016 tenía 12 años y que en el 2006 fue víctima de violación sexual por parte de su padre biológico en una comunidad de Otompe Blanco. Brisa de manera sistemática había sido violentada durante un año por su papá, entonces su papá, y fue denunciado por su madre, quien después de un procedimiento penal porque fue detenido en flagrancia, finalmente hay una sentencia condenatoria y esta persona actualmente se encuentra en el Cerezo. Pero llega el caso de Brisa porque tiene derecho al registro, tiene derecho a formar parte del registro estatal de víctimas y de todas las medidas que contempla este modelo. Lo primero que hace la CIAVECRO es ponerse en contacto con la víctima. Cuando se acudió al domicilio de Brisa y nos abre el domicilio la mamá, le preguntábamos que cómo estaba. La respuesta, después de una cara de sorpresa nos decía, es la primera vez después de seis años que me preguntan sobre la situación o el seguimiento de Brisa y me comentan cuáles son las oportunidades de Brisa y esto no quiere decir que no haya una política de atención victimal antes de la creación de las comisiones nacional y locales. Claro que había y hay una atención victimal, sin embargo era dispersa porque cada institución, los sistemas DIF, la fiscalía, los ayuntamientos, daban una atención pero cada una en el ámbito de su competencia. No había propiamente una institución que se encargara de administrar esa gestión y además de acompañar a la víctima hasta la recuperación de su proyecto de vida. Por eso la sorpresa creemos hasta el día de hoy nosotros de la mamá de Brisa. Cuando vemos a Brisa porque nos dan entrada al hogar, va llegando una niña que no parecía tener 12 años, parecía una niña con el desarrollo de 8 años, había dejado la escuela, habían sido rechazadas por la comunidad y habían sido rechazadas por la familia, tanto del agresor como de la víctima porque el cuestionamiento era cómo habían y cómo le habían creído o cómo había sucedido lo que sucedió si era el papá de la niña. Posiblemente la niña había desplegado ciertas conductas que llevaron a la violación. La comunidad a su vez reclamaba cómo a un integrante de la comunidad había sido acusado y llevado ante las autoridades y la niña había desvaneado a la escuela porque también se sentía de alguna forma discriminada de su entorno familiar. En ese momento lo que hace la SIAVECRO es llenar un formato que es obligación de todo el servicio público llenarlo de acuerdo a la ley de víctimas del Estado para poder inscribirla en el registro estatal y vemos cómo desde el hecho victimizante que es esa mancha roja debe haber un momento primero de ayuda inmediata. En el caso de Brisa no fue posible por parte de la SIAVECRO pero se le dio porque hubo contención emocional hubo atención médica hubo atención jurídica puesto que se llevó su caso a la fiscalía sin embargo no hubo un seguimiento entre un momento y el otro. El segundo momento a partir de que se determina el daño la violación sexual y hay un reporte por parte de un dictamen ginecológico lo que hacemos es entonces registrar a la víctima porque se ha acreditado su daño y a partir de ese momento entramos en las medidas de asistencia al día de hoy a Brisa como en ese momento en el 2016 se le ofreció una beca se le ofreció una vivienda se le ofreció una oportunidad de empleo a su mamá capacitación para el trabajo y todo aquello que fuera necesario para recuperar ese proyecto de vida medidas de asistencia social y económicas después de haber pasado ese primer momento de contención actualmente estamos en espera de reparar integralmente a la víctima y a su familia que es el tercer momento la reparación no es solamente para la víctima directa en este caso para Brisa porque lo dice la sentencia hay una reparación por el daño también se le repara a la mamá se le repara al hermanito a todo su entorno familiar porque para poder recuperar nuevamente lo menciono ese proyecto de vida tenemos que acompañar a la familia entera ustedes podrán decir que este ha sido un cuestionamiento en diversos foros nacionales con las comisiones locales de atención a víctimas viendo este modelo y viendo también el grado de especialización que se requiere porque se requiere tener perspectiva de género para atender a las víctimas se requiere tener enfoque de derechos humanos y se requiere además de manera diferencial y especializada ver cada caso concreto atendemos a todas las víctimas de delito y de violaciones a los derechos humanos mujeres y varones sin embargo el gran número de las víctimas que atendemos son mujeres y son niñas por la situación que se ha estado denunciando ante la fiscalía y el grado de vulnerabilidad pero todo esto que requiere y que demanda el modelo de atención podrían decir que es algo muy ambicioso podrían decirlo al momento de la práctica veo aquí a compañeras y compañeros con quienes nos coordinamos para la atención a víctimas la dificultad que nos hemos venido encontrando para poder cubrir de manera idónea cada uno de estos momentos en tanto ocurren o llegan mejores condiciones para que las instituciones que atendemos a víctimas puedan desarrollar este modelo a cabalidad si es importante decirles que este es el modelo que nos rige que estas son las obligaciones que tenemos las y los servidores públicos y en tanto llega a una condición idónea para poder cubrir materialmente las necesidades que tenemos las instituciones y las víctimas el trabajo de quienes estamos en asistencia victimal debe ser a cabalidad porque algo que ha ocurrido en la práctica es el alto la alta frecuencia de revictimización o victimización secundaria y eso se puede prevenir con la sensibilidad que tenga quien está frente a una víctima la victimización secundaria viene de hacer juicios de valor sobre la víctima cuando tenemos enfrente a una víctima de violencia sexual y la misma en VIPE ustedes lo pueden encontrar cuáles son los comentarios que hace una víctima dejé el procedimiento penal porque parecía yo la culpable porque me hacían preguntas como ¿qué hacías esa hora en la calle? ¿por qué te vistes de esa manera? ¿por qué hablas de esa forma? no puedes pensar que esas sean las razones por las cuales te violentaron argumentos como estos esgrimen las víctimas sobre la atención que reciben por parte de las autoridades obligadas a atenderlas y aquí es donde viene esa victimización secundaria o terciaria que por condiciones o situación de la víctima estamos haciendo juicios de valor y por lo tanto deteniendo una atención integral o la revictimización cuando nuevamente quienes estamos en la atención y eso es algo que hemos estado trabajando evitemos tener que hacerle las mismas preguntas a una niña de 10 años que fue abusada sexualmente cuando llega al DIF ya sea estatal o municipal cuando llega a la fiscalía cuando la atiende el policía cuando la atiende el asesor jurídico victimal la revictimización debe ser eliminada a su mínima expresión y en este caso erradicada no hay no cabe una mínima expresión sin embargo si hay que buscar que hacer conscientes estos procesos en el servicio público para evitar victimización secundaria o revictimización de esta manera estamos al día de hoy atendiendo como abrisa a más de dos mil mujeres y niñas que han vivido violencia familiar y violencia sexual se complica cuando son personas que se encuentran en las comunidades porque no suele llegar la atención o no suele estar una agencia del ministerio público en dichas comunidades y a diferencia de lo que nos cueste trasladarnos de aquí a Mahahual o de aquí a Bacalar tienen que caminar kilómetros para poder llegar a la agencia más cercana son los retos que tenemos para poder ir cubriendo la atención victimal pero este es el modelo sobre el cual quienes estamos en el servicio público estamos obligados a observarlo a cabalidad en este sentido ustedes pueden ver que hay medidas de atención en la parte de abajo que atraviesa el modelo victimal y es ahí donde entra el abogado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque por ley estamos obligados a dar el acompañamiento a la víctima durante las tres etapas durante los tres momentos ustedes pueden ver en 2016 teníamos a 10 personas como asesores jurídicos 21 personas en el 2017 y 30 en el 2018 la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado establece que debe haber al menos 65 personas la perspectiva de crecimiento o la visión que tenemos de crecimiento son 10 asesores por año y esta es la obligación porque debe haber al menos un asesor jurídico victimal en cada agencia del Ministerio Público en cada visitaduría de los derechos humanos y en cada tribunal o sala de lo penal la que sigue tipos de delitos de mayor frecuencia en el 2018 los números no los pueden ver una disculpa pero vemos que los delitos de mayor frecuencia son violación violencia familiar y lesiones la que sigue la asesoría jurídica otorgada por municipio en el 2016 solo estábamos en cinco municipios en el 2017 seguimos en cinco municipios y es hasta el 2018 que sube la atención a ocho municipios las personas inscritas en el registro estatal de víctimas por año y sexo son 180 mujeres y al día de hoy 108 varones atendemos tanto a víctimas de delito como a víctimas de violaciones a los derechos humanos las víctimas de delito son tratadas tanto las de violaciones a derechos humanos por el modelo de atención victimal sin embargo hay una diferencia cuando se trata de violaciones a los derechos humanos y es que las medidas de ayuda inmediata se otorgan a partir de la recomendación a partir de la emisión de una recomendación suelen ser los puntos recomendatorios desde disculpas públicas procedimientos administrativos contra las y los servidores públicos que violentaron derechos humanos reconocimientos públicos del estado de esas violaciones incorporación al registro y reparación integral por primera vez en el estado desde el que se emite la ley de víctimas se ha reparado a ocho personas dos víctimas de tortura y a sus familias hemos estado cumpliendo poco a poco con las recomendaciones que ha emitido el órgano protector sin embargo es importante que se quede que quede muy claro que tanto se violentan derechos humanos en este caso por autoridades de procuración de justicia impartición de justicia tratos crueles inhumanos y degradantes que son los hechos violatorios más recurridos el de tortura pero también por actos como por ejemplo la omisión de responder al derecho de petición el no otorgar un recurso judicial efectivo para acceder a la justicia empiezan a ampliarse ampliarse el espectro sobre el cual la ciudadanía se queja por una mala práctica del Estado como las recomendaciones por las cuales el órgano protector se pronuncia y para quienes estamos en el servicio público conocer cuáles son estas recomendaciones es una forma de prevenir en el ejercicio de nuestras labores aquellas violaciones a los derechos humanos al día de hoy estamos dándole seguimiento a 54 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos alrededor bueno no alrededor son 110 víctimas registradas por esta mala práctica del Estado y son parte de nuestro registro estatal son más las mujeres por la situación de atención que damos el acceso al fondo de ayuda asistencia y reparación integral número de víctimas directas reparadas número de víctimas indirectas han sido reparados también niños en un caso hijo de una víctima y en el otro caso nieto de una víctima y estos son los montos un millón trescientos aproximadamente es lo que se ha otorgado por reparación victimal la que sigue dentro de las políticas públicas que se han desarrollado para la atención a las víctimas de violencia y garantizar sus derechos se encuentra la elaboración de un libro sobre violencia de género que se realizó en coordinación con la universidad de Quintana Roo y que próximamente será presentado a la ciudadanía hacia una justicia verdadera historias de vida de mujeres víctimas de violencia 13 historias de mujeres víctimas de violencia desde los 10 hasta los 45 años lo que se está narrando en este libro son las experiencias de su tránsito por las autoridades de procuración de justicia porque consideramos relevante esta investigación porque anteriormente no encontramos registros en donde se preguntara directamente a las víctimas sobre la calidad del servicio recibido no habíamos encontrado encuestas donde las víctimas nos refirieran de un muy malo a muy bueno cuál había sido la atención que habían recibido y en este caso de manera cualitativa nos dimos a la tarea de preguntarles hay la historia de la familia de una víctima de feminicidio cuál había sido el trato que ha recibido de la administración pública administración de justicia y también de la atención victimal hay también dos protocolos que se han elaborado derivados de la declaratoria de violencia de alerta de violencia de género y en este caso es importante siempre ser agradecidos porque esto no pudo haber sido posible sin el trabajo coordinado de las demás instancias que forman parte de la administración pública para poder coordinarnos desde la secretaría de la contraloría que revisa el trabajo de la normatividad hasta las instituciones que están también aquí sentadas y que no me dejarán mentir nos coordinamos con los sistemas DIF municipal estatal con la fiscalía con la secretaría de seguridad con el instituto quintanarruense de la mujer para darle una atención especializada a quienes son víctimas de delito y estos protocolos vienen a cubrir un área de oportunidad que fue señalada por la comisión nacional para la prevención de la violencia cada institución la secretaría también de la salud aquí presente cada institución atiende a las víctimas pero que sucede en el trabajo coordinado para evitar esos procesos de revictimización pues el análisis fue que hacen falta protocolos para poder tener un trabajo interinstitucional adecuado la que sigue bien con esto concluyo esta presentación la idea es poder compartir con cada uno de ustedes el trabajo que se realiza en materia de atención a víctimas y también en una labor continua de promover los derechos de las personas en situación de víctima porque derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce y en la medida en la que la ciudadanía ejerza estos derechos y tenga su exigencia respecto a los servicios que ofrece el Estado podemos también quienes nos encontramos como servidoras servidores públicos haciendo lo mejor que podamos nuestro trabajo una porque forma parte de los valores que como servidores públicos tenemos y dos porque son obligaciones que han sido pautadas por la propia normatividad vigente y además porque la ciudadanía cada vez es más vigilante de lo que hacemos y en ese sentido puedo decirles que desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estamos en la mejor disposición de poder tener un trabajo coordinado pero además de garantizar los derechos de quienes se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad como quien ha vivido un hecho victimizante el objetivo es que no haya más brisas que no haya más niñas que tengan que estar viviendo situaciones indignantes como las que vivió esta niña al día de hoy ella se recupera con el apoyo del Estado ella se recupera porque también hay que trabajar a un nivel personal con quienes han vivido un hecho victimizante el empoderamiento personal es un proceso pero también se recupera porque tiene redes familiares que la están sosteniendo y la llevan de la mano ¿qué pasa cuando no hay redes familiares? ¿qué pasa cuando como servidores públicos no estamos haciendo bien nuestro trabajo? muchas personas están entonces viviendo una situación que no solamente es de extrema vulnerabilidad sino además de violación a sus derechos humanos por lo tanto estamos a la orden muchas gracias y muy buenos días muchas gracias maestra Carla Patricia Rivera González ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas solicitamos puedan levantar la mano para hacer la entrega del micrófono y facilitarle el uso de la voz a quien así lo desee buenos días bueno buenos días solamente quiero saber cuántas víctimas tenemos en total en el estado cuántos niños niñas y adultos hombres y mujeres bien hasta tengo la cifra de la Secretaría de Ejecutivo Nacional que es el órgano a nivel nacional que recibe información de los estados hasta el 30 de septiembre del 2018 había 22 mil carpetas de investigación en el 2017 cerramos con 25 mil carpetas esto quiere decir que por carpeta hay una víctima hasta septiembre teníamos 22 mil y no tengo todavía el dato con el que cerramos en diciembre del 2018 pero esos son los números que ha reportado la Fiscalía General del Estado ante este órgano nacional ahora la CABECRO no atiende a todas las víctimas reportadas y no lo hace porque hay criterios que van excluyendo como por ejemplo cuando la víctima es el Estado donde hay un apoderado legal cuando la víctima son empresas privadas donde también hay un apoderado legal o cuando la víctima tiene un representante legal que hay la situación sobre todo en los casos de robo hay víctimas que tienen abogado particular y ahí la asesoría jurídica no entra ¿con cuántas cerramos 2018? con 6.128 víctimas atendidas y si lo vemos en comparación al número nacional podemos ver que estamos atendiendo apenas el 20% o 25% de las víctimas a nivel nacional no estamos todavía preparados para atender al 100% o el número el porcentaje que nos corresponda pero esto tiene que ver con la pauta de crecimiento del propio organismo que tiene apenas dos años y medio de operando pero esos son los números con los que estamos cerrando 22.000 a nivel nacional reportadas a la federación en el estado el delito de mayor incidencia es el de robo el de robo a casa habitación y nosotros atendemos en realidad los delitos graves o los delitos donde hay mayor vulnerabilidad delitos de índole sexual trata de personas por ejemplo homicidio lesiones violencia sexual todos aquellos delitos graves y 6.128 es el número con el que cerramos pero tenemos un sesgo por estas circunstancias que le comento ¿alguien más desea hacer uso de la voz? y bien invitamos a nuestras autoridades a que nos acompañen para hacer entrega de un reconocimiento a la maestra Carla Patricia Rivero González por su participación como ponente de esta magnífica conferencia hacemos una cordial invitación a las autoridades que se encuentran en la primera fila pasen a acompañarnos al escenario en estos momentos la diputada de la diputada Eugenia Solís Salazar hace entrega de un reconocimiento a la maestra Carla Patricia Rivero González por su conferencia derechos de las víctimas de violencia es así como damos por finalizada esta importante conferencia agradecemos a todos su presencia que tengan muy buenas tardes gracias gracias Gracias.